Bien, pues como estáis viendo, no se trata de eso, ¿vale? Modo Harry Potter. Ahí va eso, campeón. Mola, ¿eh? Bueno, pues 2020 ha hecho una muy buena partida, pero yo la he superado. He utilizado tu propia estrategia contra ti. Eh, 2022. La partida está entre nosotros. Creo que va a ser difícil superar tanto a 2020 como a 2021. ¿Qué tienes tú? Pues tengo esto. Os vais a cagar. Buenas, ¿cómo estáis? Bien, me alegro mucho. Bien, hoy no os traigo un tutorial, ni un vídeo al uso, ni nada de eso, ¿de acuerdo? Hoy os traigo un regalazo. Bueno, ¿y qué regalazo te preguntarás tú, no? Bien, el regalazo es el siguiente. Este pack de transiciones, bueno, para Premiere, para que la incluyáis en vuestros vídeos, ¿de acuerdo? Y bueno, en este pack vais a encontrar transiciones desde transiciones líquidas, de luz, glitch, RGB, de zoom, paneo, giratorias, una pasada. Incluida la que más me gusta a mí ahora que estamos en estas fechas tan navideñas, ¿no? Y ahí todos vemos esa saga tan mágica y mediática como es la de Harry Potter, ¿no? La transición patronum. Vale, está genial. Pero bueno, en caso de que me interese participar, ¿cómo lo hago, no? Bien, es muy, muy, muy simple, ¿vale? Y muy sencillo. Hay dos maneras, ¿de acuerdo? Yo voy a sortear dos packs, ¿vale? Para los dos nombres que salgan en el sorteo, punto. ¿Vale? ¿Cómo se puede participar? La primera es, en este mismo vídeo, abajo en los comentarios, simplemente tenéis que dejar un stick como este verde, ¿vale? No hace falta ni que hagáis un comentario, ni que le deis like, ni nada de nada. Simplemente con que dejéis eso, yo ya sé que estáis participando, ¿de acuerdo? Y la segunda es, bueno, en la descripción del vídeo os voy a dejar el link que os va a llevar a la publicación en Instagram, en la cual tendréis que mencionar, bueno, a un amigo, o un amigo, una persona. Un amigo, un amigo, un familiar, tu pareja, lo que quieras, ¿vale? Una persona. Bien, con todo esto yo, bueno, recopilaré todos los participantes y haremos el sorteo. Bien, y esto es importante para que no nos perdamos, ¿de acuerdo? El sorteo va a ser desde hoy lunes 20 de diciembre hasta el lunes 3 de enero, ¿de acuerdo? En esas dos semanas podréis, bueno, participar tanto por aquí, por este vídeo, por Youtube, como por el Instagram. La cuenta, el link que os dejaré en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Pero el 4 de enero ya no, el 3 de enero incluido, sí. Pero cuando lleguemos al 4 ya nos aceptarán más participaciones, ¿de acuerdo? Entonces, toda persona que participe al 4 que sepa que no va a entrar en el sorteo, ¿vale? Luego, habrá una semana hasta el 10 de enero para, bueno, recopilar todas esas participaciones en el caso de que haya sido potente. Y el 10 de enero se publicará un vídeo, bueno, pues, anunciando los dos ganadores, ¿vale? Yo me pondré en contacto con vosotros, si es de Instagram, pues por Instagram, si es por aquí, por Youtube, por Youtube. Y bueno, y os haré llegar esos dos packs a esos dos ganadores, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo realmente increíble o lo que más me gusta a mí de todo esto? Que cuando yo mande estos dos packs a las dos personas que hayan ganado, cuando los abran, los vean, se darán cuenta de que además son modificables. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes una transición o te llega una transición, ¿no? Que te encanta, giratoria de zoom, de estas transiciones chulas, ¿no? O cualquier cosa, ¿no? Pero dice, uff, esto está en color fusia, por ejemplo, yo soy más del verde o del azul, no me gusta nada el rosa. Lo puedes modificar, tú, también, ¿vale? No hace falta que, eso, que te lo envían y ya está. No, no, no. En caso de que tú, por ejemplo, pues no te guste el color o no te guste tal, tú lo puedes modificar también. Con lo cual, oye, es un regalo doble, ¿no? Tienes las transiciones todo hecho y, si en algún momento quieres darle algún detallito, puedes hacerlo perfectamente. Así que, bueno, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Estaros pendientes porque hoy ya se abre, ya sabéis, repito, aquí abajo en el comentario, dejar solamente el stick verde, que es este, ¿vale? Ya está, no hace falta nada más, ni comentarios, ni like, ni nada. O por Instagram, bueno, anunciando, ¿no?, publicando, compartiendo una persona, ¿vale? Y la apuesta. Estaros atentos y, ya sabéis, que el 3 de enero cerramos plazo y el 10 de enero daremos los dos ganadores, ¿vale? A seguir bien, a cuidarse y, por favor, compartid estas cosas y estos vídeos, si sabéis que hay gente que le gusta y tal, que llegue a, bueno, a la máxima audiencia posible, ¿no? Venga, un saludo y a seguir bien. ¡Hasta luego! Adiós.